Escucharla a esta mujer a quien nosotros, muchos de los socios de la Casa Paraguaya depositamos la confianza plena y absoluta, porque estamos seguros, como siempre estoy diciendo en muchos lugares que el papel y el rol de la mujer en el mundo está ocupando lugares preponderantes. Tenemos mujeres que son presidentes de naciones, mujeres que realmente ocupan ese espacio que realmente tan bien lo llevan y por eso nosotros, muchos de los socios de la Casa Paraguaya pensamos en esta mujer, porque la conocemos, conocemos su historial, su esfuerzo, su honradez y un montón de adjetivos más que puedo mencionar, pero más allá de ello, el sueño nuestro es que la Casa Paraguaya tenga una persona íntegra en todo sentido, capacidad de gestión, honradez, lealtad y compromiso. Esta persona es nuestra flamante candidata a presidente de la Casa Paraguaya de Buenos Aires en los próximos años y justamente también aprovechamos hoy, aprovechamos a invitarlos a cada uno de ustedes a hacer votos para llegar a que la señora Ana Cáceres, me gustaría que venga acá, sea la futura presidente de nuestra querida Casa Paraguaya de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Muchísima gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a cada uno de ustedes! Creo que vamos a llegar a nuestro objetivo, porque esto es la Casa Paraguaya, esto es estar reunidos, grindando con alegría, con emoción, esto es lo que extrañamos en nuestra querida Casa Paraguaya y llegaremos al objetivo con ustedes. Por favor, se dice que para ser líder se nace, así que me nace eso. ¡Bravo, presidente! ¡Presidente! 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 Es grande la emoción que siento ver a estos socios fundadores que se merecen todo el respeto, todo nuestro cariño. Esa Casa Paraguaya fue fundada para estar reunidos bajo ese techo y no pudimos hacer hoy como dijo los compañeros que pasaron enfrente. Sabemos los motivos, nosotros no tenemos información de nuestra institución, nunca se convocó a asamblea, nunca nos dieron informes, pero eso dicen que están amparados por la justicia. No sabemos. Lo que nosotros pretendemos es ser buenos dirigentes y ser transparentes y honestos como todos nosotros somos trabajadores. No seremos grandes empresarios, pero somos trabajadores. Y pongan la firma por nosotros que vamos a llevar a esa institución a un buen puerto como queremos. Una buena conducción, todos reunidos, porque nuestra casa es techo de todos los paraguayos. Una sola bandera, no tenemos distinción de colores, de raza ni religión. ¡Es Paraguay! Todos en Casa Paraguaya. Tenemos una sola bandera, la tricolor, de ahí nuestro nombre, la roja, blanca y azul. La tricolor, una bandera para todos. Una Casa Paraguaya para todos y la lista tricolor para todos. Muchísimas gracias, mi cariño de siempre. Y yo sé que muchos de los socios fundadores y presidentes de esa institución nos estarán iluminando desde arriba porque dieron prácticamente la vida por nuestra institución. Por eso en nuestra lucha, no vamos a permitir que esa institución tan querida sea tan manoseada. ¡Basta! No nos traguemos más el cuento. ¡Basta! Los socios tienen que tener sus derechos, así como tienen obligación. No solamente cuando necesitan, llaman a los socios, vengan a colaborar. Nosotros nos hemos presentado acá con la mayoría de los compañeros socios queriendo aportar con nuestra cubota. ¿Y qué hicieron? No nos quisieron cobrar. ¿Por qué? Para impedir nuestro derecho de socio, para impedir que podamos participar en nuestra institución que nosotros mismos hemos creado y fundado. Y acá dijo el compañero Leo, esa gente que está, ni sabemos de dónde aparecieron porque nunca estuvieron. Yo estuve durante el mandato de don Isidro Méndez Chávez, que paz descanse, y muchos compañeros. Estuvimos en la administración y hemos, la tricolor, nosotros, nuestro grupo, acá con Teresita también estaba en nuestro grupo, hemos marcado una historia en la Casa Paraguayas. ¿Por qué digo eso? Con el perdón de todos los socios fundadores también, esta segunda parte de la construcción de la obra de Casa Paraguayas, estuvimos nosotros en gran parte de esa construcción. Así que también hemos dejado historia y vamos a seguir dejando historia, si es que la Casa Paraguayas llega y llegamos con un presidente mujer, porque las mujeres podemos también. ¡Vamos! ¡Casa Paraguayas! ¡Viva! ¡Casa Paraguayas! ¡Casa Paraguayas! ¡Casa Paraguayas! ¡Tu nombre visión es la difusión de nuestra cultura y tradición! ¡Aquí en Buenos Aires! 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 ¡8! ¡Aquí en Buenos Aires! 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 Y abajo de un techo que es a Paraguayas, todos evocamos nuestras añoranzas, Paraguay querido, voy de tía ausente, pero nos cobrija una realidad. La Casa Paraguayas 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 te sueña, así que a seguir luchando por la Casa Paraguaya Gracias